¿Cuál es el movimiento circular uniformemente variado? Entonces, cuando nosotros hablamos de movimiento circular uniformemente variado, obviamente su trayectoria tiene que ser una trayectoria circular que debe formar parte de un círculo o de una circunferencia. Uniformemente variado significa que la velocidad angular o la rapidez angular cambia uniformemente respecto al tiempo. Habíamos dicho que ahora aparece la aceleración angular. El símbolo de la aceleración angular es la letra alfa. Y siempre la vamos a poder calcular como el cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo. Por definición, la aceleración angular siempre va a medirse en radianes sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad fundamental de la aceleración angular. Similar a lo que teníamos previamente, nosotros habíamos establecido de que la rapidez o la distancia recorrida por una partícula en una trayectoria circular, siempre la podían calcular como el desplazamiento angular multiplicado por el radio. Esto lo habíamos definido anteriormente en la clase. Ahora ocurre que si nosotros dividimos ambos lados de la ecuación para el intervalo de tiempo, habíamos concluido que la rapidez lineal se establecía como una relación con la velocidad angular. Entonces, esto también se cumpliría. Rapidez lineal, rapidez angular sería igual multiplicada por el radio. Y esto nos llevaría también a tener como consecuencia de que la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Es decir, se va a cumplir que la aceleración lineal es igual a alfa por r. Ahora, esa aceleración lineal es la aceleración lineal o tangencial. No es la aceleración total porque eso va a depender mucho del movimiento o del fenómeno que estemos describiendo. A partir de ahora, bueno, recordemos también que la aceleración lineal también se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Esto sería la aceleración lineal. Cuando hablemos de esta aceleración A que está aquí, esta aceleración recibe el nombre de aceleración lineal, aceleración tangencial, o también recibe el nombre de aceleración asimutal. Veamos. Tú tienes una partícula que está describiendo una trayectoria circular, obviamente. de esta forma. Entonces, si la partícula está aquí y está describiendo su trayectoria circular de esta forma, todos ya sabemos, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, de que el vector velocidad angular estaría, en este caso, hacia arriba. Si aplicas la regla de la mano derecha, el vector velocidad angular estaría así. Vamos a suponer que esta imagen que te he puesto aquí, que les he puesto a todos ustedes, es la imagen que ocurre en t igual cero. En t igual cero segundos. Esta velocidad te está marcando una velocidad de, supongamos, supongamos, tres radianes sobre segundo. Esto ocurre en t igual cero. Ahora, hacemos una división para describir lo que está ocurriendo no, no marca. para describir lo que está ocurriendo en otro tiempo. Vamos a ver ese otro tiempo. La partícula se sigue comportando con un movimiento circular en esta trayectoria. La partícula puede que se encuentre aquí. La trayectoria está siguiendo esta dirección. Y el vector velocidad angular, de acuerdo a la regla de la mano derecha, como se está moviendo nuevamente en esa dirección, ahora voy a decir que es este vector de aquí, omega. Pero ahora omega no es tres, sino que ahora es diez, pongámosle. Y esto ocurre en t igual, qué sé yo, cinco segundos. O sea, lo que está a la izquierda ocurre en t igual cero. Lo que está a la derecha ocurre en t igual cinco. ¿Cómo sabemos cuál es la dirección de la aceleración angular? Que es la pregunta que me hizo Larco. Bueno, la aceleración angular es igual a un cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo. Pero obviamente esta velocidad angular es un vector. Y por lo tanto la aceleración angular también es un vector. Por eso es que efectivamente me preguntas cuál es la dirección de ese vector aceleración angular. Entonces lo único que haces ahí es, a ver, voy a considerar positivo hacia arriba. Yo considero positivo hacia arriba. Positivo hacia arriba aquí. Positivo hacia arriba aquí. Obviamente el mismo sistema de referencia para ambos. ¿Qué haría? Esto es omega final menos omega inicial. que son, siguen siendo vectores. Eso no lo podemos cambiar. Dividido por el intervalo de tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos planteado, esto vendría a ser omega inicial porque ocurre en t igual cero. Y esto vendría a ser omega final porque ocurre en t igual cinco segundos. La única opción que tienes aquí es que la aceleración es igual. Omega final es diez. Es positivo porque va hacia arriba. Omega inicial es tres. Es positivo también porque también va hacia arriba. Solo el intervalo de tiempo. ¿Cuánto ocurre? De t igual cinco a t igual cero es cinco menos cero, cinco. Entonces te queda diez menos tres, siete. Dividido para cinco menos cero, cinco. Te queda que la aceleración angular para este fenómeno que estamos describiendo, si ustedes utilizan su calculadora que haría siete dividido para cinco que es uno punto cuatro. Entonces les quedaría uno punto cuatro radianes sobre segundos al cuadrado. Y obviamente ¿qué dirección tendrá? Si le salió positivo significa que en este caso el vector de aceleración angular está yendo hacia arriba. O sea, va a depender si para arriba lo consideras x, y o z. Le pones i, j, t, y k. Lo cierto es que aquí el vector de aceleración angular la dirección que va a tener es la dirección de este vector que está aquí. O sea, haces la diferencia de delta W, que es la operación que tienes acá, y esa es la dirección que va a tener el vector de aceleración angular porque el tiempo no tiene dirección, el tiempo es un continuo. Lo que se puede decir es que la aceleración y el vector cambio de velocidad angular son paralelos. es el vector cambio de velocidad angular, no el vector velocidad angular. Porque puede ser que tú tengas que la aceleración es negativa y el vector velocidad angular es positivo. Ahí los vectores no son paralelos, ahí los vectores son opuestos. Entonces, lo que sí es cierto es que están en la misma línea de acción, pero puedes tener aceleración positiva y velocidades negativas. Entonces, ahí serían opuestos. Sí, efectivamente, la velocidad angular es variable en este tipo de movimientos. Siempre va a cumplirse de que la velocidad angular es variable. La velocidad angular es variable, obviamente, y la velocidad lineal, aquí, la velocidad lineal también es variable. de hecho, aquí podríamos graficar el vector aceleración lineal y la aceleración lineal sería, en este caso, así. Ahí siempre estaría la aceleración lineal o tangencial. En este caso, si tú tuvieses, o si ustedes tuviesen el radio o la trayectoria, por ejemplo, si le dicen que el radio o la trayectoria es 2 metros, ustedes pudiesen calcular la aceleración lineal o tangencial. ¿Por qué? Porque pueden utilizar la expresión que tienen acá arriba. La aceleración lineal va a ser igual a alfa por r. Alfa es 1.4 y r es, de acuerdo a los datos que puse aquí, 2 metros. Entonces, la aceleración lineal para este fenómeno que estamos describiendo sería 2.8 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, también magnitud es constante porque siempre va a medir 2.8 metros sobre segundos al cuadrado. No así en dirección, pero sí en magnitud. Recuerden que podríamos decir que en dirección también porque siempre va en dirección tangente, pero igual va cambiando. Eso también, nuevamente, es el mismo análisis que hacíamos para la aceleración centrípeta, que no sabíamos si es dirección constante o no, o se mantiene la dirección. Lo cierto es que en este caso su magnitud siempre va a ser 2.8 metros sobre segundos al cuadrado para este movimiento que estamos describiendo que es un movimiento circular uniformemente variado. Sí, en magnitud siempre va a ser constante y siempre va a estar en la dirección tangente de la predictoria. Esa es la aceleración lineal, tangencial o asimutal que fue la que pusimos acá arriba también. Es la misma A que tenemos ahí. La aceleración angular también será constante en el movimiento circular uniformemente variado. Sí. Se sigue tomando la aceleración centrípeta. Sí, porque es una trayectoria circular. Si no es una trayectoria circular de ley vas a seguir considerando la aceleración centrípeta que en este caso si quisiéramos graficarla tendría estar dada por me voy a poner aquí. Si la graficas en este punto debería estar así. Aceleración centrípeta y si grafica en este punto sería algo así. Aceleración centrípeta. De cualquier forma y de cualquier manera siempre se va a cumplir que a ver, vamos a ponerlo aquí para que quede claro. La aceleración lineal siempre es perpendicular a la aceleración centrípeta. Eso se llama perpendicularidad, ¿no? Cuando ustedes ven dos líneas que se intersectan y les ponen un cuadrito ahí son perpendiculares. Y también siempre va a cumplirse que la aceleración angular es perpendicular a la aceleración centrípeta y obviamente también va a ser perpendicular aquí en la aceleración angular a la velocidad lineal también. Siempre va a ser perpendicular. Sí. Y eso podría servirles un poco para las preguntas de valor y falsos. Pero sí, en cualquier punto ustedes van a poder calcular la aceleración centrípeta. La fórmula de la magnitud de la aceleración. Asumo que estás preguntándome respecto a la aceleración lineal y no es tan complicado porque ya considerando que tenemos que velocidad lineal o rapidez lineal igual a omega por r, eso lo habíamos definido en la clase anterior, tranquilamente yo puedo no hablar de una velocidad lineal sino que puedo hablar de un cambio de velocidad lineal si hablo de un cambio de velocidad lineal hablo de un cambio de velocidad angular y el radio se mantiene y asimismo podría yo dividir a ambos lados de la ecuación para un intervalo de tiempo divido ambos lados de la ecuación para un intervalo de tiempo y ustedes se van a dar cuenta que esto de aquí es aceleración lineal de acuerdo a cinemática en MRU lo que hemos visto y esto que está acá era parte de la definición de aceleración angular delta omega sobre delta t eso nos da alfa que multiplica r que está ahí esa podría ser considerada como la demostración de la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular que es básicamente la ecuación que tenemos acá de color verde en la parte superior velocidad angular de nuevo allá que ocurre con la velocidad tangencial de un objeto si la aceleración angular es negativa veamos planteemos primero un problema donde la aceleración angular es negativa podría ser algo como lo que sigue veríamos esto la actividad circular supongo que sí para poder graficar el sistema t igual cero segundos nuevamente por facilidad para la mano regla de la mano derecha voy a poner que la partícula se encuentra aquí y obviamente voy a decir que en este caso la velocidad angular es esta y que esta velocidad angular es 15 radianes sobre segundo luego transcurre un intervalo de tiempo vamos a decir en t igual 5 segundos la trayectoria de la partícula es esta es la misma trayectoria pero no puede cambiar la partícula nuevamente se encuentra por aquí no no incide mucho eso por regla de la mano derecha el vector velocidad angular puede ser este omega y justamente cuando miden omega y le dicen que esto es 5 radianes sobre segundos entonces calculemos cuánto es la velocidad angular partiendo de la aceleración angular partiendo de la definición de aceleración angular aceleración angular es igual a delta omega sobre delta t esto sería omega final menos omega inicial sobre un intervalo de tiempo la aceleración angular para este ejemplo que estamos poniendo sería 5 menos 15 sobre el intervalo de tiempo que sería 5 menos 0 5 segundos alfa quedaría igual a menos 10 sobre 5 la aceleración angular sería menos 2 radianes sobre segundos al cuadrado entonces esta es la aceleración angular que pasa con la velocidad lineal bueno lo único que pasa con la velocidad lineal es que en magnitud va disminuyendo porque podríamos decir que en magnitud va disminuyendo porque eso tú lo puedes calcular en función del radio asumamos que el radio aquí es 3 metros y acá obviamente el radio debe seguir siendo el mismo esto era omega inicial esto es omega final si aquí tú calculas b lineal tendría ser b inicial que es omega por el radio sería 15 por 3 y eso te da 45 metros sobre segundos para el caso de acá sería b final porque es lineal es igual a omega final por el radio esto sería 5 por el radio que es 3 entonces velocidad final sería 15 metros sobre segundo entonces que ocurre con la velocidad lineal cuando tienes aceleración lineal negativa ocurre que su magnitud va disminuyendo pasas de 45 que tienes aquí a 15 que tienes acá eso es lo único que pudiésemos concluir que cuando la aceleración lineal es negativa la magnitud de la velocidad lineal o velocidad tangencial disminuye eso espero que haya podido contestar analizarlo si te piden la distancia total recorrida si aunque en realidad siguiente si te piden distancia total recorrida les recomendaría a todos ustedes ya se saben las ecuaciones de MRV ustedes ya se saben estas ecuaciones de MRV entonces lo único que tienen que hacer es donde vean B lo reemplazan por omega donde vean A lo reemplazan por alfa y donde vean desplazamiento en X lo reemplazan por theta el tiempo no cambia entonces si te piden la distancia recorrida tú pudieses utilizar considerando esto las ecuaciones de cinemática rotacional o MCV sería esto todos creo que ya se dan cuenta que obviamente es desplazamiento es igual a la velocidad inicial que multiplica el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado son las ecuaciones de cinemática ahora si te piden la distancia total lo único que tienes que hacer es recordar que la distancia recorrida en una trayectoria circular no es nada más que el desplazamiento angular multiplicado por el radio y eso lo vimos también en clase este desplazamiento angular va en radianes cuando calcules esto esto obligatoriamente te queda en radianes y eso es lo que reemplazas acá para poder determinar la distancia total recorrida que en este caso es una distancia curva o que pertenece a una curva a una trayectoria circular la aceleración centrípeta siempre debe ser mayor a la aceleración tangencial la aceleración centrípeta siempre debe ser mayor a la aceleración tangencial no 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 es correcto eso no siempre ocurre depende del del fenómeno que estés describiendo tú puedes tener por ejemplo esta trayectoria circular me hizo esto pudieses tener una trayectoria circular donde donde la aceleración vamos a poner este en contraejemplo porque para decir que algo es falso tiene que ver un contraejemplo la aceleración centrípeta siempre debe ser mayor que la aceleración tangencial no tú puedes tener tú puedes tener que esta es la aceleración tangencial que te dice que el cálculo te dice que es 4 metros sobre segundos al cuadrado y puedes tener esto como aceleración centrípeta que te puede decir que es 2 metros sobre segundos al cuadrado no hay una condición que te establezca cuál siempre es mayor o cuál siempre es menor todo va a depender del fenómeno que estés escribiendo en este ejemplo yo te estoy poniendo un caso en el cual la aceleración centrípeta es menor pero puede ser mayor también no hay una condición que te establezca algo diferente mucho con esto en este caso esta es la que se conoce como aceleración centrípeta en la trayectoria circular esta de acá es la que se conoce como aceleración tangencial lineal o asimutal que muchas veces le ponen A únicamente o A sub entonces esa que está de color rojo se llama aceleración tangencial lineal o asimutal y van a haber problemas donde ustedes van a tener que enfrentar esto donde van a tener aquí obviamente una aceleración total o resultante de esta forma porque recuerden que las aceleraciones son vectores entonces si tienes aceleración tangencial y tienes aceleración centrípeta tú puedes tener por pitágoras porque obviamente son perpendiculares vas a tener aquí la aceleración total o resultante muchas veces le llaman únicamente A en otros textos lo pueden encontrar como A sub R que es la aceleración resultante para calcular la magnitud de esa aceleración resultante obviamente tienen que aplicar pitágoras la verde es la aceleración total de la partícula en ese punto sí se llama aceleración total o aceleración resultante con pitágoras para determinar la magnitud y con cualquier función trigonométrica seno o coseno tangente para poder determinar la dirección la única recomendación que puedo darle respecto a los temas que están estamos viendo que entiendo que para algunos de ustedes son nuevos porque tal vez nunca vieron aceleración angular o velocidad angular lo único o lo que más les recomendaría aquí es hacer esta analogía lo más probable es que ya hayan visto MSU todo lo que sea lineal se pasa a omega lineal velocidad lineal se pasa a omega aceleración lineal se pasa a aceleración angular y desplazamiento se pasa a desplazamiento angular entonces eso les va a ayudar a poder enfrentar los problemas de la misma manera que lo hacían en trayectoria MRV sino que ahora en MRV sino que ahora es en trayectoria curva es la única diferencia eso es lo que les va a ayudar para poder avanzar en cuanto a eso les podría recomendar para poder aprender estos nuevos conceptos que están acá la rapidez angular es variable date cuenta que va en este ejemplo lo he puesto que va de 15 a 5 ha disminuido en el ejemplo anterior está disminuyendo o está aumentando en el ejemplo anterior de 3 radianes por segundo a 10 radianes por segundo entonces no en este tipo de problemas ya la velocidad angular o la rapidez angular no es constante en el MCU si es constante aquí no la única forma que tienes para calcular la posición angular de un objeto en un momento específico es esta ecuación de aquí bueno también podrías utilizar la otra la que en MRU era esto ¿no? entonces en MCV sería omega final al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por desplazamiento angular entonces si tú ya tienes el desplazamiento angular y ya sabes cuál es la posición inicial ya puedes saber cuál es la posición final esa es la única forma que tienes está clarísimo aquí que este radio R minúscula es diferente a este radio R mayúscula que está aquí entonces tú vas a decir pero cómo van a tener igual velocidad angular o velocidad lineal o rapidez lineal si tienen diferente radio es porque efectivamente ellos tal como está planteada el problema estas dos poleas o estos dos discos o estos dos engranajes lo que tienen en común es este punto este punto que estoy dibujando de color verde que estoy pintando entonces como tienen en común un punto tangente lo común entre ellos es un punto tangente tangente porque se toca en un solo punto es un punto tangente entonces si tienen en común un solo punto un punto tangente lo que van a tener en común es la variable que está relacionada a este punto en este punto tú tienes una velocidad que va suponiendo que están girando en esta dirección y el otro disco está en esta dirección entonces esta velocidad en el punto del disco azul tiene que ser así y obligatoriamente en ese mismo punto esto viene a ser el vector de velocidad lineal entonces lo que tienen en común ellos es la misma velocidad lineal en ese punto ¿por qué? porque están coincidiendo en en la tangente o coinciden únicamente en la tangente lo que tienen en común es la velocidad lineal entonces tú vas a decir ¿pero tienen radio diferente? sí tienen radio diferente por eso B1 es igual a omega 1 por R mayúscula y por eso B2 como tiene radio diferente sería omega 2 por R donde es R minúscula entonces si te das cuenta sí puede cumplirse esta relación siempre se va a poder cumplir porque los radios son diferentes aquí lo único que te recomendaría es que debido a que son en común o están topándose en un punto por eso se llaman velocidades tangentes iguales porque se topan en un solo punto o se topan en lo que se conoce como tangente en ese mismo en ese punto van a tener la misma velocidad lineal sin embargo si hablamos de MSU si las partículas describen MSU porque si la una describe MSU la otra obligatoriamente va a ser MSU en cualquier punto van a tener la misma rapidez lineal o sea en este punto en este punto B1 es igual a B2 pero para cualquier punto B1 es igual a B2 si las dos son tangentes en ese punto se cumple para MSU y para MSU B ok esto aquí siempre se va a cumplir si son tangentes en ese punto aunque en realidad lo que lo mínimo que deben saber y lo que les va a servir es que si las poleas están topando en un punto lo que tienen en común son las variables tangenciales y cuáles son las variables tangenciales la velocidad tangencial la aceleración tangencial y la distancia recorrida entonces esa es la parte clave que deben quedar en ustedes si las poleas se están topando en un punto lo que tienen en común son las variables tangenciales cuando hablo de variables tangenciales son velocidad lineal distancia recorrida lineal y aceleración lineal o tangencial que es lo mismo en común en común la 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 Gracias por ver el video.